En el barrio Valle Grande, acá en el departamento de Rawson, porque los vecinos están teniendo un problema grave, porque tiene que ver con la red Tulum, con una línea específica, la única línea con la que podían conectar el barrio con el microcentro, sin necesidad de tener que hacer un transbordo. Y estamos con Cristina Rivero, bandanchera por excelencia. Cristina, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, contanos, ¿qué línea es y qué pasó? Es la línea C de la empresa Mayo. Los vecinos están muy preocupados porque los niños que van a la escuela, o solos o bien acompañados por sus madres, no pueden llegar, porque de pronto la línea Mayo decidió dejarnos sin ese servicio. ¿Cómo fue que les avisaron? ¿Cómo se enteraron? Bueno, mediante la red Tulum pasaron un comunicado que de hace dos semanas atrás, a partir de ahí, hasta agosto, vamos a estar sin el servicio, porque Obras Sanitarias está trabajando por la Chacabuco. Según los vecinos que poseen movilidad, ellos han recorrido el camino y sí se puede pasar. El tema es que antes esa misma línea venía por Líbano, doblaba por Meglioli, y ahí tomaba la calle 5 y llegaba al barrio. Lo que pedimos es, aunque sea eso, que pase, haga el recorrido antiguo que hacía. Entonces vamos a disponer de esa línea para que nuestros niños lleguen a la escuela. Es primordial. Con respecto a si ahora se quieren ir al centro y tomarse una de las líneas que pasa por acá, por el corazón del barrio, ¿cómo tienen que hacer? Y mira, tenemos que llegar a esta parada, por ejemplo, tomar el 211, pero no nos deja en los mismos lugares que nos deja la línea C. O ir hasta la Chacabuco y tomar otro colectivo, que es el ciento... ¿cuánto es? 120, que nos lleva al hospital de acá, al Marcial Quiroga. Hace recorrido por barrios de Rivadavia y vuelve hacia el barrio del Marcial Quiroga. Pero no tenés acceso a llegar al centro, a las escuelas del centro, a las que concurren también los niños del barrio. Entonces ese es nuestro problema. Muchas gracias, Cristina. Que tengan lindo día y siempre con nosotros. El barrio Valle Grande los adquiere un montón. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Daniel también. Muy bien. Bueno, y acá hay otras vecinas que también están con la misma situación, lógicamente, con chiquitos. A ver, mira, este chiquito. ¿Vos sos la mamá? A ver, venga la mamá. Venga, no se asuste que todavía no hemos comprado una cámara que muerda. Cuénteme, ¿a dónde va el chiquito? ¿A qué? Va acá. Va acá, dentro del barrio. Sí, sí, acá. Bueno, pero, por ejemplo, si tenés que ir, llevarlo al médico, ahí sí se complica. Sí, porque ningún colectivo pasa para el hospital, solamente el C. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dani, es un nene con vocación de periodista, me parece. Sí, 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 olvídate, olvídate. Y te digo que por eso se lo saqué, porque dos palabras que diga me parece que me sacan a mí, lo dejan al bebito. Pero bueno, Dani, pasamos en limpio, es línea C la que conectaba el barrio Valle Grande con el microcentro y que hasta agosto va a dejar de pasar. Las líneas, las otras internas, están pasando, pero no los llevan al microcentro, los llevan a otros puntos de la provincia y ahí tienen que hacer transbordo, Dani. Claro, un barrio muy, muy grande, muy populoso, mil casas, montón de familias, y este es un perjuicio grande. Se informó, se avisó, pero la verdad que hay que buscar alguna solución intermedia, no podés dejar a la gente sin este servicio hasta agosto. Es como mucho, es mucho. Gracias, Ale, y gracias también a las familias, a las vecinas del barrio Valle Grande.